Hola, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Cómo estáis? Yo por aquí con don Ismael Cardodi. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Una semanita más por aquí, Ismael. Traemos cositas que creemos que os pueden interesar. Y bueno, hemos cambiado el set. No podéis verlo, pero hemos cambiado el set. Hemos cambiado la ubicación. Hace un rato estábamos bajando la trasera y montando... Sí, sí. Nos han cambiado de estudio, pero no pasa nada. Lo hemos arreglado. Hemos tenido nuestros problemas, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. No sabes lo difícil que es bajar una trasera por una escalera. Ya sabéis que aquí en el sector inmobiliario valemos para todo, así que es lo que nos toca. Totalmente. Luego hay gente que dice, no, porque tenéis gente que trabaja para vosotros. No, no, nos lo guisamos, nos lo comemos. Alguno hay también, ¿eh? Alguno hay que detrás aquí hay gente, ¿eh? También. Total, total. Bueno, Ismael, ¿qué me cuentas? Bueno, pues que hoy tenemos una persona que seguro que algunos ya conocéis porque habéis estado en nuestros Academy Days del año pasado y que generó tanto interés y además es compañero nuestro que hemos pensado que por qué no tenerlo en el podcast, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es un especialista y un referente en marca personal, voy a contarlo, en marca personal. Y, oye, tiene tips, consejos y cuando hablas con él en la distancia corta es un tipo muy interesante, ¿no? Que siempre te aporta valor. Así que, Ismael, casi, casi, más que hacer esta introducción que hacemos siempre, yo te diría que demos paso a la entrevista. Pues, vamos para allá. Pues hoy es un gusto tener a este invitado porque él es compañero nuestro, él es Nilton Navarro, es Brand Manager en Infojobs y además es un experto en marca personal, así que nos va a dar tips súper claros para poner al día a día en nuestra marca personal. Así que, bienvenido, Nilton, a nuestro podcast. No, muchísimas gracias. Ismael, Juan Carlos, un gustazo estar aquí y, bueno, vamos a darle. Muy bien. Antes de nada, Nilton, para aquellos que no te conozcan, aunque estuviste en la Academy Day, tanto de Madrid como de Barcelona, cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es Nilton Navarro? Bueno, pues soy una persona que me encanta buscar nuevas soluciones en las recetas de siempre, pues ya no funcionan. Soy una persona que siempre está buscando la innovación y la creatividad. Y, bueno, soy especialista en empleo, en recursos humanos, en marketing digital y, sobre todo, todo esto vinculado y en la sesión que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues hablaremos de la marca personal y, sobre todo, pues cómo conseguir, pues esos clientes, cómo conseguir esos proyectos, colaboraciones, etcétera. Así que lo hablaremos en la sesión de hoy. Y, bueno, pues, como comentaba Ismael, pues somos compañeros porque, pues trabajamos, pertenecemos a la empresa Advinta. En mi caso, pues yo trabajo en Infojobs. Soy responsable de marca y de las diferentes acciones que vamos haciendo para hacer un Infojobs muchísimo más cercano, acompañando a la gente a encontrar ese trabajo, ese proyecto que le haga feliz y, sobre todo, también haciendo acciones creativas e innovadoras. Sí, señor Nilton, bienvenido. Teníamos muchas ganas de tenerte porque, bueno, llevamos muchos años juntos, ¿vale? Y nos conocemos bien. Pero, bueno, una de tus facetas o una de las cosas que nuestros viewers deberían saber es que, bueno, eres un referente en el ámbito de la marca personal, marketing digital. Y, bueno, la primera pregunta obligada, ¿no? Se habla mucho de marca personal, pero ¿qué es esto de la marca personal? Y, oye, ¿qué le aporta al profesional trabajar su marca personal? Pues voy a empezar citando al padre de la marca personal que he reconocido en España, Andrés Pérez Ortega, que también nos va a ayudar, ¿no?, a abrir este video podcast. Y, bueno, él dice, Andrés Pérez Ortega, que la marca personal consiste en identificar, comunicar diferentes características que tú tengas y que esto te va a ayudar a sobresalir, ser relevante, diferente, visible en un entorno que es muy competitivo y cambiante. Y si yo le pusiera mi definición de qué es esto de la marca personal, pues es el reflejo de la magia que llevas dentro. Al fin y al cabo, para mí la magia es todo tu talento, toda esa buena carrera profesional que vayas teniendo, todas tus habilidades, todo lo que sabes hacer. Lo importante es también darle visibilidad a través de diferentes entornos, que eso ya lo comentaremos más adelante. Y es muy importante el tema de la marca personal porque te ayudará no solamente a convertirte en algún referente, sino que te ayudará a que te lleguen a ti esos proyectos, esas colaboraciones, esas propuestas de trabajo, todo lo que tú vayas construyendo. Y esto no es de la noche a la mañana, para nada. Esto lleva muchísimo tiempo y, sobre todo, ya cuando llegas ahí es mantener y seguir ahí aumentando para seguir siendo no solo ese referente, sino aportando ese valor. Pues como tú dices, esto no es de la noche a la mañana, así que para aquellos que todavía no hayan trabajado este concepto, esto de la marca personal, ¿cuál sería la base? ¿Qué sería lo principal que debemos hacer para iniciarnos, para tener una marca personal potente? Bueno, si lo simplificamos o lo ponemos en tres pilares, lo primero sería crear una estrategia personal que te puede ayudar incluso preguntándote primero a qué te dedicas. En este caso, seguramente para todos los cracks inmobiliarios, inmobiliarias que nos están siguiendo y escuchando ahora mismo, pues oye, ¿a qué te dedicas? Pues vale, soy agente inmobiliario. ¿Qué necesidades satisfaces o qué era lo que más le aportas valor? Pues obviamente ayudar a la gente, empresas, diferentes proyectos, encontrarle un hogar o una nave o lo que quieras a nivel de inmobiliario. Y qué beneficios proporcionas tú, porque recordemos que va a haber muchísima competencia. Así como tú ahora mismo estás en este sector, pues también hay otros perfiles y tú tienes que saber también diferenciarte aportando ese valor. No sé si os ha pasado, Isma y Juan Carlos, y esto nos va a ayudar muchísimo para que la gente también nos sirva de ejemplo, que cuando se te estropea, imagínate el coche, automáticamente ya se te viene a la mente alguien en quien te puede ayudar. Ya está automáticamente ahí de, ah, pues mira, lo voy a llevar con tal persona. Entonces eso mismo nos pasa como agentes inmobiliarios de, oye, si ahora mismo yo quisiera vender mi casa, ¿a quién se la voy a vender? O ¿a quién se la voy a dar para que me eche un cable? En ese sentido o para conseguir alquiler o una nave o lo que sea, una casa lujosa. Pues, ¿quién nos puede ayudar? Pues ese perfil, ese agente inmobiliario que está súper hiperposicionado y el tema de la marca personal creando una buena estrategia que sería el primer pilar, lo vamos a trabajar de esa manera. Después también el tema de, dentro de este pilar de estrategia personal sería el público. Imagínate que tú estás buscando solamente posicionarte en gente de casas de lujo. Pues directamente ya tienes a tu público objetivo redirigiendo ahí y esto lo tienes que trabajar. Después sería el tema de la marca. El tema de la marca de cuáles son tus atributos, qué es lo que más te diferencia, cómo vas a generar esa confianza para que tengas esos leads, esos clientes. Y eso sería como, resumida cuenta, el tema de la estrategia personal. Pero después viene el tema de la visibilidad. El tema de la visibilidad viene después del tema de la promoción, ¿no? O sea, ¿qué canales de comunicación voy a utilizar? Si estoy buscando personas de casas de lujo, ¿en dónde están estas personas de casas de lujo? Después, ¿cómo voy a establecer esas relaciones para que generemos esa confianza y que sepan que tú tienes esas casas de lujo que a lo mejor a otra persona le puede interesar? O que a lo mejor tú eres el crack que vende las casas de lujo en Marbella. Pues eso también lo puedes hacer y posicionar. Y también las herramientas que nos van a ir ayudando de identificar todo ello. Y por supuesto, después ya decidir el tema de la... ¿dónde voy a hacerme visible en las plataformas digitales, en los foros offline? Y sería así, pues crear toda una estrategia que, de hecho, para todos los perfiles que a lo mejor estáis interesados en profundizar al detalle de cada uno de ellos, pues en mi blog, en niltonnavarro.com barra blog. Ahí tenéis la plantilla directamente para que la podáis ver, descargar y trabajar en ella. Muy bien. Disculpa, te voy a la garganta hoy un poco regular. Nilton, una de las cosas que suele pasar cuando se habla de marca personal, bueno, es que la gente quiere correr mucho y automáticamente se va a sus redes sociales. Oye, tengo que tener X perfiles en redes sociales y empiezan a crear contenido sin ton ni son. Empiezan a grabar vídeos, a hacer reels, a hacer tiktoks, a hacer mucho contenido sin un rumbo fijo. Eso no... Bueno, evidentemente redes sociales es algo que suman la marca personal, pero eso no es una estrategia de marca personal, ¿cierto? Correcto. O sea, empezar como por lo último, vamos a llamarle de esa manera, no sería trabajar en la estrategia. Es muy válido y de verdad va muy bien, Juan Carlos, que la gente se anime a hacer vídeos, a lanzarse a la piscina, a probar tema de formato audiovisual, que eso va genial, eso es súper bueno, pero lo importante es que tenemos que establecer esa estrategia de qué tipo de vídeos necesito hacer para conseguir ese público y qué tipo de comunicación voy a utilizar y qué tipo de marca voy a querer transmitir y para ello hay una fase previa para trabajar en ello y que después ya vamos a incorporar en la última parte pues esa visibilidad a través de esos vídeos que a lo mejor estás haciendo. Así que está genial que ya haya personas que estén trabajando en ello, pero es importante que nos paremos un poco, trabajemos esa estrategia y esa estrategia poco a poco te va a ir ayudando a conseguir esos objetivos. Otra cosa, Juan Carlos, que nos puede ayudar muy bien para esos perfiles que a lo mejor están empezando por lo último y les falta un poco pues trabajar en esa estrategia es la fase de autoconocimiento. Esa fase de, oye, cuáles son mis habilidades, qué es lo que me mueve, en qué miedos tengo, que también todo el mundo tiene miedos, es parte del ser humano, pero también en plan de en qué eres bueno, buena, cuál es tu diferencia y todo esto te va a ayudar muchísimo para que establezcas esa marca de soy así, asá y directamente ya lo vas a transmitir a través de tus redes sociales, tu web, tu blog, en una sesión de Fotocast Academy, o sea, de todo este tipo de situaciones, todo eso lo tienes que transmitir porque también te entregan, pues no sé, diferentes cosas, una tarjeta, pues todo tiene que ir ligado con tu marca personal o si no es una tarjeta, es un QR, qué sé yo, pues todo este tipo de cosas te vas a ir diferenciando, así que importante, la fase de autoconocimiento es súper importante. Estás hablando de contenidos y también hablabas antes, por ejemplo, del beneficio, que tú aportas, por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario, qué beneficio aporto yo como agente a mis clientes y al final a la hora de elaborar el contenido es importante pues aportar o al menos dar a conocer que tú aportas ese beneficio, ¿verdad? Lo único que, claro, ¿cómo podemos nosotros llegar a saber cuál es el beneficio que aportamos a un cliente? Porque nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro propio, pero ¿cómo sabemos exactamente lo que aportamos a un cliente? Si nos enfocamos solamente a lo profesional, puro y duro, aquí es importante, si identificamos y pongamos el ejemplo, si yo soy un agente inmobiliario de casas de lujo, pues directamente te puedes ir posicionando en ese sector e incluso a nivel geográfico de, oye, solamente voy a ser el supercrack de inmobiliario en Marbella. Pues ya a partir de ahí, que hay mucha competencia, lo sabes, en efecto sí, pero es importante identificar qué te puede diferenciar a ti de todos los demás, porque competencia hay en Marbella y hay en toda España y hay en todos los sectores. Pero lo importante es, oye, ¿qué beneficios yo le puedo ya dar? Pues rapidez, agilidad, confianza, seguridad, un abanico de diferentes inmuebles. O sea, todo este tipo de cosas tú lo puedes transmitir y el tema de los canales digitales es un gran valor añadido para hacerlo, porque siguiendo con el ejemplo de casas de lujo, pues el tema audiovisual, enseñar, compartir, estar, transmitir, pues eso también es muy, muy importante. Incluso en las sesiones de Fotocast Academy compartía ejemplos de cómo lo pueden transmitir a través de videos y si quieren salir en la cámara o si no quieren salir, porque también aquí dependerá de cada persona, pero si quieres generar confianza, yo te recomiendo que sacas en tus videos. Claro, porque hablabas de beneficios, pero sobre, hablabas, ponías el ejemplo del sector de lujo, que es verdad que es muy llamativo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, entras en Instagram, yo que sigo a muchos perfiles, y ves casas que son de ensueño, casas que quizá ninguno podremos alcanzar, aunque ahorremos todo nuestro salario el resto de nuestra vida. Pero también podemos especializarnos en algo, como puede ser el diseño que hacemos de nuestras viviendas, los reportajes fotográficos que elaboramos, o incluso irnos al lado contrario, a una parte que tiene que ver más con el asesoramiento legal, fiscal o incluso financiero. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, también a través de esos contenidos digitales, si tú te quieres posicionar ahí, puedes compartir en el tema de, oye, pues yo quiero ser el super hiper crack de las hipotecas, y saber todo el tema de cómo funciona legislación, normativas, beneficios, el tema de las tasas, el tema de cuáles son los bancos que más te convienen para las zonas, por tu edad, porque también depende, en España también el tema de las leyes, hay diferentes beneficios, subvenciones, y todo esto también lo puedes transmitir en tus redes sociales y captar leads a través de ellos. O sea, aportando valor dentro de tu estrategia es cómo todo eso se me va a regresar, o sea, cómo esa inversión de mi tiempo, inversión de esos contenidos de valor, además de que quiero posicionarme como en el referente de las hipotecas, pues también te puede conseguir captar leads. Y por ejemplo, TikTok es un aliado de ellos, ¿no? O sea, TikTok, si me quiere enfocar en esta plataforma digital, pues hacer un video, o ahora mismo el carrusel que está, ahora TikTok justamente en este mes está dando más visibilidad a la gente que está subiendo fotos de carrusel, ¿vale? Que eso también hay que estar al día de las tendencias, pues este tipo de situaciones también nos puede ayudar. Así como, oye, tú eres un crack haciendo carruseles en Instagram, pues te recomiendo que ahora mismo lo hagas en TikTok porque está dando muchísimo más visibilidad que a los videos. Así que todo este tipo de cosas te recomiendo que las hagas y si nos vamos, por ejemplo, pues hablamos de las casas de lujo y ahora Ismael ponía el tema de las situaciones de normativa, leyes, pues este contenido te va a atraer leads, además de ser ese referente en el sector. Nilton, hay una cosa que también es, bueno, es una objeción muy recurrente que seguro que has oído muchas veces, ¿no? Y cuando tú hablas con alguien y le intentas transmitir de alguna manera la importancia de la marca personal, te dicen, sí, pero es que está todo saturado, ¿no? Todos los nichos, ya hay muchos referentes, ya hay mucha gente hablando de la temática en la cual yo soy especialista, etc. ¿Qué le dirías a esa gente que opina así, ¿no? Que estamos infoxicados de alguna manera y ya hay muchísimos referentes como para, bueno, emplear energía y tiempo en intentar desarrollar tu marca en esos nichos. Pues ponernos a pensar que esos referentes han empezado a ser como todas las personas que estamos ahí tal cual. Entonces, si ahora mismo esa persona ha llegado y que tú ahora mismo estás consumiendo ese video, pues que sepas que en un momento estuvo ahí como tú. El detalle es que a lo mejor tú puedes estar ahora en su lugar si te animas a crear ese contenido. Puede ser audiovisual o en texto. Y que hay que tener esa inversión de tu tiempo porque al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos, además de la salud, pero el tiempo, la salud. Y es una inversión incluso para tu carrera, ¿no? Profesional, oye, voy a invertir esto y hay que dedicarle. Porque si a lo mejor tú dices, oye, subo cinco videos o cinco posts y no veo que tenga atracción, ya tiro la toalla, pues no, no se trata de eso. Hay que darle dedicación, hay que esforzarnos al máximo y después ya directamente van a ir viniendo esos frutos. Y también nos ayuda muchísimo a identificar dentro de tu estrategia qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y a partir de ahí, pues tirar con las cosas que te van funcionando y teniendo ese tipo de resultados. Así que yo te diría que te animes a crear contenido, que esa superación personal que tú también lo vas a conseguir y que te vas a sentir súper, súper bien cuando ya recojas esos frutos. Y que es una montaña rusa también el tema de los contenidos digitales. O sea, no todo va a ser color de rosa, por supuesto, hay altibajos, pero es parte de la vida, tal cual. No todo es súper viral, ¿verdad? Todo lo que hacemos, evidentemente. No, 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 para nada. Pero cuando te hagas viral, Isma, ya vas a decir, ah, mira, ha valido la pena. Y además he captado ese tipo de leads o soy referente, porque no se trata solamente de acumular un número en tus seguidores. Tú, en este caso, como agente inmobiliario, pues es captar leads. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 2.000 seguidores versus otra persona que a lo mejor está siguiendo que tiene 300.000, pero tú tienes más leads que él, no te fijes en la comunidad. Fíjate, ¿cuál es tu objetivo? Vender más. Pues si estás vendiendo más una comunidad pequeña, pero que eres una persona que estás dedicándote, que estás aportando contenido y valor, eso te va a generar muchísimo, muchísimo negocio y, por supuesto, muchísima alegría también. Sí, además es que el ámbito de la creación de contenidos, bueno, nosotros lo sabemos porque, bueno, nos dedicamos a ello, ¿no? Y sabemos que es una carrera de fondo, en ningún caso es una carrera de velocidad. Sí, hay, bueno, pues algunos perfiles que tienen mucha suerte y con un contenido concreto viralizan al principio, pero lo normal es que sea una carrera de fondo, como bien indicas tú, no es algo que tienes que ir trabajando, asentando, mejorando, poquito a poco a nosotros. Bueno, pues el podcast es cierto que tuvo bastante éxito casi desde el principio, pero evidentemente asentarlo, mejorarlo, cambiar ciertas dinámicas que nos acepten las entrevistas que planteamos, pues ha sido un trabajo de fondo que hemos ido ganando con el tiempo. Exacto, exacto. De hecho, si puedo compartir un ejemplo también para que veáis también. Mira, yo cuando lancé mi blog, que mi blog es un WordPress, cuando lancé mi blog, lo lancé en abril 2019 y pues yo compartí ahí, pues, infografías, textos, bueno, posts, videos que en este caso estaban vinculados a mi canal de YouTube y pues lo lancé en 2019 y pues cada semana yo me comprometí a publicar mínimo un post a la semana, ¿vale? Era un compromiso donde hablaba de marketing, empleo, recursos humanos, tecnología y felicidad, ¿no? Que fueran las cinco temáticas donde yo me enfoqué. Pues abril 2019, de repente llega el momento de vacaciones, de Navidad y Reyes, hablando 2019, y me puse a ver una serie de You, que es una serie de Netflix que se llama You, que no haré ningún spoiler, pero os la recomiendo que la veáis. Pero aquí en esta serie de You me hizo reflexionar de cosas que debemos evitar o no publicar en nuestras redes sociales por nuestra ciberseguridad. Y basándome, inspirándome en esa serie, pues publicé un post tal cual. Este post lo publiqué yo un 6 de enero, que fue un 6 de enero 2020, ¿vale? Exactamente, Día de Reyes. Y recordemos, yo publiqué mi post, mi blog, en abril 2019. Y el 7 de enero del 2020 que publiqué, o el 6 de enero del 2020 que publiqué este post, pues yo lo publiqué compartiendo este contenido, retomando que yo venía publicando una vez a la semana todos los post tal, 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 tal. Y de repente el post se hace viral, pero viral, gordo, gordo, llegando a nivel de que salió en toda Latinoamérica, en tema de noticias, y llegó hasta la mismísima BBC a nivel mundial. Entonces, en la BBC igual, bueno, me ponían tal cual, según el periodista experto en temas de tecnología y redes sociales, Nilton Navarro, tal, 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 señaló en su blog niltonnavarro.com. Y yo estaba así como de, wow, o sea, súper chulo de cómo ha ido funcionando. Había otros contenidos virales que se habían hecho de mis posts en redes sociales, pero que ya los medios de comunicación pillen un blog de una persona que no es un medio como tal, aunque en realidad con marca personal todos somos medios, y que te citen, pues es un ejemplo de que, oye, miras, con dedicación, constancia, generando ese tipo de contenidos diferentes que te aporten valor, pues incluso puedes convertir en una fuente para medios de comunicación muy grandes. Antes de terminar, Nilton, ir a la pregunta clásica que tenemos siempre en nuestro podcast, sí que me gustaría plantearte un dilema que tenemos, yo creo, casi todos los que nos dedicamos a esto, a generar contenido, y que no sabemos cómo balancear entre el contenido personal y el contenido profesional. Es decir, ¿es bueno aportar contenido personal dentro de nuestras redes sociales si queremos tener una marca personal que vaya orientada a un nicho de mercado, que al final tiene mucho que ver con tu parte profesional? ¿No debemos hacerlo? ¿Tenemos que tener dos perfiles? ¿Qué debemos hacer? Pues sí, justamente es una de las preguntas que me acostumbran a hacer incluso en conferencias, porque hay un dilema, ¿no? ¿De qué pasa con eso? Pues mira, yo aquí mi recomendación es, tú como personal no dejas de ser profesional, ni como profesional dejas ser persona. O sea, sí puedes encontrar ese equilibrio de cosas que quieres publicar, y en mi caso yo tengo solo un perfil de Instagram, solo un perfil de Twitter, solo un perfil de TikTok, donde ahí voy compartiendo tanto cosas personales, profesionales, y ser conscientes que compartamos todo ese contenido que te va a aportar valor tanto a ti como para la gente. Pero también hay gente que luego llega a compartir todo, automáticamente todo, y cuando digo todo es todo, y eso también, nada con exceso, por supuesto. Y si quieres publicar, o si a lo mejor quieres seguir con esa misma línea, pues para ello yo te recomiendo que tengas un perfil enfocado y privado, donde quieras compartir incluso con tu familia, donde quieres publicar automáticamente todo, pero ser consciente que, aunque estés con un círculo de cerrado, privado, donde a lo mejor tú vayas añadiendo cosas, si a lo mejor hay un contenido que no le has puesto, como digo yo, dale like a tu sentido común, pues una captura de pantalla y se hace público también. O sea, hay que ser conscientes en ese aspecto de que, aunque tú tengas tus redes sociales privadas, no vaya a dejar de ser como privado. Pues no, es una red social donde todo esto se va a ir compartiendo. Así que mi recomendación es que encuentres el equilibrio en tus redes sociales para compartir ese lado personal, y también te va a ayudar muchísimo para generar esa confianza de, mira, pues te gusta la bici, te gusta hacer el maratón, te gusta el ajedrez, el fútbol, qué sé yo, lo que tú quieras, de cocinar lo que tú quieras, pero eso también es un valor añadido y te va a generar confianza, porque estamos hablando de marca personal, somos personas, y mientras más humanices tu marca, eso te va a ayudar muchísimo. Y estamos hablando tanto para las personas que quieren ser agentes inmobiliarios de lujo, tanto para otros perfiles que a lo mejor se quieren enfocar en las hipotecas. Pues todo esto también, somos humanos y eso genera confianza, así que encuentres equilibrio y te animo a que publiques ese tipo de contenido que te va a ayudar a posicionarte y a dar esa confianza que necesitas para captar leads, generar comunidad o pasártela bien en tus redes sociales. Bueno, una de las cosas que algunos de nuestros oyentes o de nuestros viewers no sabrán es que tú eres, bueno, pues una de las cabecitas que llevó Infojobs a la Kings League, ¿no? O sea, uno de los cerebritos de, oye, hay que estar ahí, ¿no? Con todo el gran éxito que ha tenido como, bueno, pues como a nivel visualización, a nivel, bueno, a nivel comunicación, ¿no? O sea, ha sido evidentemente una acción muy relevante. Entonces, ahora sabemos que tienes gran relación probablemente con los streamers más relevantes que hay ahora mismo en el panorama, en el panorama español. Nilton, ¿en 2024, YouTube o Twitch? En mi caso, ¿como estrategia de marca o como estrategia de marca personal? Como estrategia de marca personal. Pues la respuesta sería donde esté tu público objetivo. Si tu público objetivo va a estar en YouTube, ve a YouTube. Si vas a estar, si está en Twitch, tienes que estar en Twitch. Si está en los dos, tienes que estar en los dos. Sobre todo también enfocar ese contenido de el formato, cómo lo voy a hacer, cómo va a funcionar. O sea, que ese tipo de cosas. A lo mejor incluso me sumo aquí, incluso no está ahí y está en TikTok, pues tienes que estar en TikTok. O sea, que eso también es importante, pero el audiovisual, ese lo tenemos que tener sí o sí. Eso, segurísimo. Pues vamos a cerrar, si te parece, Nilton, con una pregunta clásica de nuestro podcast. Tú conoces bien que Fotocasa Pro Academy es un proyecto formativo para que cualquier profesional inmobiliario pueda desarrollarse y mejorar en su día a día. ¿Qué consejos le darías a todos nuestros oyentes, a todos nuestros viewers, acerca de cómo pueden mejorar o qué tienen que hacer para mejorar en su desarrollo profesional? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué consejo les das? Pues voy a compartir 10 claves. Vale. La primera es, dedícate a lo que más te apasione y lo que más te guste y lo que te haga feliz, de verdad. Segundo, haz lo que se te da bien. Invierte en formación, que va a ser formación para ti y vas a crecer tanto personal y profesionalmente. Cuarta clave sería, crea una propuesta de valor. Cinco, conoce muy bien a ese público objetivo para que optimices mejor tu inversión de tiempo. Después, y vinculado con tu marca personal, sería, demuestra tu autenticidad. La séptima sería, sé productivo o productiva, porque tu tiempo es lo más valioso y mientras es mejor que trabajes, más enfocado en ese proyecto y no echarle más horas, sino más enfocado al proyecto. Octava sería, haz networking y la verdad, demuestra tu talento. La novena sería, posiciónate en el mundo online. Y la décima, que para mí es la más importante, es que sepas que tienes, y te lo pongo, y te lo digo en mayúsculas si es posible, que tienes muchísimo talento y por eso la décima clave es que creas en ti. Pues, Nilton, luego cuando tengamos el podcast editado, me lo voy a repasar todo y me lo voy a apuntar a una libreta porque voy a hacer caso a esos tips que nos acabas de dar. Y sobre todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast, que sé que te hemos pillado hoy en un momento que por nuestra culpa no ha sido el mejor. Así que muchísimas gracias de antemano y esperamos verte de nuevo en cualquier proyecto dentro de Fotocasa Pro Academy. Genial, pues muchísimas gracias, muchísimo éxito y a disfrutar y enhorabuena por el videopodcast. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Chao. Chao. Pues, Juan Carlos, qué interesante siempre escuchar a Nilton, ¿verdad? Sí, al final Nilton es, bueno, es un referente, ¿no? Esmael en marca y marca personal. Es una persona que, bueno, tiene un bagaje detrás, aunque es una persona joven, tiene un bagaje detrás muy exitoso, ¿no? De hecho, bueno, todos los referentes de marca personal y de desarrollo profesional, bueno, Andrés, Pérez, Ortega, bueno, todos son muy amigos de Nilton porque, bueno, pues, como te digo, es un referente más. Una persona con gran talento y de la que aprender mucho. Eso es. Así que atentos porque si dentro de poco lo tenemos en algún academy o en algún evento, pues os aconsejo que estéis porque seguro que aprendéis muchísimo de él porque da tips, como ya habéis visto, súper prácticos y que podemos poner en marcha en el día a día. Sí, a mí se me ha escapado con la pregunta de YouTube o Twitch, pero, bueno, habrá que insistir. Ismael, ¿te parece que lo dejemos por aquí? Muy bien, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigos. Chao. Chao. Chao.